Bueno pues ahora estamos con el Hobbit Bermúdez ¿Qué es su estreno en esto de los spots? ¿No te había tocado hacer un comercial antes? No, no me había tocado, con nervioso ¿Por qué nervioso? A ver, ¿quién te pone nervioso? ¿El señor Iván? También, exacto, me mete mucha presión ¿Enrique acaso te pone nervioso? También, también Oye, a ver, ¿ya sabes lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que tus líneas, ya las ensayaste y todo? Ya más o menos, este, y bueno, espero no desesperarlos y haré mi máximo esfuerzo Máximo esfuerzo, ¿crees que sea más fácil que lo que haces en la cancha? Creo que esto es más difícil No, bueno Es una más, entonces, estoy nervioso Es algo muy padre, este, estos spots y que van directamente a la afición Creo que también es importante el mensaje que tratamos de comunicarle Y por eso es que vengo con toda la alegría Tenemos que ganar, sí o sí, y no dejar pasar puntos en casa Oye, si te pudieras dedicar a otra cosa que no fuera futbolista, ¿qué serías? Este, a la conducción Ah, sí, a ver, te presto, entrevístame, ándale, ven Ven, ándale, te lo presto, ven Este, a ver, estamos aquí con Erea Cuña Erea Cuña, este ¿Tienes noticiero, deportes o qué hay? O qué hace ¿O qué hace? O la que hace Sí, me dedico a los deportes, noticieros Y tenemos un programa que se llama Sí Futbol Ah, ok, ¿y pasa de? Pasa los martes de 7 a 8 y el noticiero de lunes a viernes Perfecto, pues regresamos al estudio, estamos aquí con Erea Cuña Muy bien, muy bien